En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados, por persecuciones, conflictos internos, por erigías y sismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria. Fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos amigos, vamos a continuar meditando algunos textos de San León Magno. Recordarán que decíamos la semana pasada que San León, un grande en obras y santidad, llegó al pontificado en el año 440, hasta su fallecimiento, el 10 de noviembre del 461. Fue el Papa León doctor de la Iglesia y escribió contra las herejías del nestorianismo, el maniqueísmo, el monofisismo y el pelagianismo. Recordábamos la semana pasada como fue el Papa quien detuvo a Atila y a sus huestes en las puertas de Roma. En cambio, no pudo llegar a lograr la invasión de los vándalos. Vamos a leer hoy una homilía sobre la cuaresma, una homilía preciosa que nos viene muy bien en estos días previos al miércoles de ceniza. Y esta homilía nos invita justamente a ver la vida del cristiano como un combate. De hecho, así puede llamarse esta homilía, un combate de santidad. Y dice así, Entramos amadísimos en la cuaresma, es decir, en una fidelidad mayor al servicio del Señor. Viene a ser como si entrásemos en un combate de santidad. Por tanto, preparemos nuestras almas a las embestidas de las tentaciones, sabiendo que cuanto más celosos nos mostremos de nuestra salvación, más violentamente nos atacarán nuestros adversarios. Pero el que habita en medio de nosotros es más fuerte de quien lucha contra nosotros. Nuestra fuerza viene de Él, en cuyo poder hemos puesto nuestra confianza. El Señor permitió que le visitase el tentador, para que nosotros recibiésemos, además de la fuerza de su socorro, la enseñanza de su ejemplo. Acabáis de oírlo. Venció a su adversario con las palabras de la ley, no con el vigor de su brazo. Sin duda, su humanidad obtuvo más gloria y fue mayor el castigo del adversario al triunfar del enemigo de los hombres como mortal, en vez de como Dios. Ha combatido para enseñarnos a pelear en pos de Él. Ha vencido para que nosotros, del mismo modo, seamos también vencedores. Pues no hay, amadísimos, actos de virtud sin la experiencia de las tentaciones, ni fe sin prueba, ni combate sin enemigo, ni victoria sin batalla. La vida transcurre en medio de emboscadas, en medio de sobresaltos. Si no queremos vernos sorprendidos, debemos vigilar. Si pretendemos vencer, hemos de luchar. Por eso dijo Salomón, cuando era sabio, hijo, si entras a servir al Señor, prepara tu alma para la tentación. Dice el capítulo 2, del libro Sirachide, o del libro El Eclesiástico. Lleno de la ciencia de Dios, sabía que no hay fervor sin trabajos y combates, y previniendo los peligros, los advierte a fin de que estemos preparados para rechazar los ataques del tentador. Instruidos por la enseñanza divina, amadísimos, entremos en el estadio, escuchando lo que el apóstol nos dice sobre esta pelea. No es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Dice San Pablo, en su capítulo 6 de la Carta a los Efecios. No nos hagamos ilusiones. Estos enemigos, que desean perdernos, entienden bien que contra ellos se encamina todo lo que intentamos en favor de nuestra salvación. Por eso, cada vez que deseamos algún bien, provocamos al adversario. Entre ellos y nosotros existe una oposición inveterada, fomentada por el diablo, porque, habiendo sido ellos despojados de los bienes que nos alcanzan la gracia de Dios, nuestra justificación les tortura. Cuando nosotros nos levantamos, ellos se hunden. Cuando volvemos a reponer nuestras fuerzas, ellos pierden la suya. Nuestros remedios son sus llagas, pues la curación de nuestras heridas los lastimas. Estad, pues, alerta, dice el apóstol, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia, y calzados los pies, prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También este es el capítulo sexto de la misma carta a los Efesios. Y continúa San León. Mirad, amadísimos, con qué dardos tan poderosos, con qué defensas tan insuperables, nos arma este jefe insigne, por tantos triunfos, este maestro invencible de la milicia cristiana. Nos ha ceñido con el cinturón de la castidad. Ha calzado nuestros pies con las sandalias de la paz. En efecto, un soldado que no tenga ceñidos los lomos, es pronto derrotado por el instigador de la impureza. Y el que carece de calzado, es fácilmente mordido por la serpiente. Nos ha dado el escudo de la fe para proteger todo el cuerpo. Ha colocado en nuestra cabeza el casco de la salvación. Ha puesto en nuestras manos la espada, es decir, la palabra de verdad. Así, el héroe de las luchas del espíritu, no sólo está resguardado de las heridas, sino que puede dañar también a quien les ataca. Confiando en estas armas, entremos sin pereza y sin temor en la lucha que se nos propone. Y en este estadio, en que se combate por el ayuno, no nos contentemos con abstenernos de la comida. De nada sirve que se debilite la fuerza del cuerpo, si no se alimenta el vigor del alma. mortifiquemos algo al hombre exterior y restauremos al interior. Privemos a la carne de su alimento corporal y adquiramos fuerzas en el alma con las delicias espirituales. Que todo cristiano se observe detenidamente y con un severo examen, escudriñe el fondo de su corazón. Vea que no haya allí alguna discordia o se haya instalado alguna cocupiscencia. Mediante la castidad, arroje lejos la incontinencia. Mediante la luz de la verdad, disipe las tinieblas de la mentira. Desinfle el orgullo, apacigüe la ira, rompa los dardos nocivos, ponga un freno a la denigración de la lengua, cese en las venganzas y olvídese de las injurias. Brevemente, toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será arrancada. Pues cuando las simientes extrañas hayan sido arrancadas del campo de nuestro corazón, entonces serán alimentadas en nosotros las semillas de la virtud. Acordándonos de nuestras debilidades que nos han hecho caer fácilmente en toda clase de faltas, no descuidemos este remedio primordial y este medio tan eficaz en la curación de nuestras heridas. Perdonemos para que se nos perdone. Concedamos la gracia que nosotros pedimos. No busquemos la venganza, ya que nosotros mismos suplicamos el perdón. No nos hagamos sordos a los gemidos de los pobres. Otorguemos con diligente benignidad la misericordia a los indigentes para que podamos encontrar también nosotros misericordia el día del juicio. El que, ayudado por la gracia de Dios, tienda con todo su corazón a esta perfección, cumple fielmente el santo ayuno. Y ajeno a la levadura de la antigua malicia, llegará a la bienaventurada Pascua con los ácimos de pureza y sinceridad. Participando de una vida nueva, merecerá gustar la alegría en el misterio de la regeneración humana. Por Cristo nuestro Señor, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la homilía, entonces, sobre la cuaresma de San León Magno. Les decía, queridos amigos, que estamos a punto de comenzar este tiempo en el que la Iglesia nos invita de una manera muy particular a vivir nuestra conversión. Viendo a Jesús ayunando durante 40 días, después de su bautismo, y antes de comenzar su ministerio público, nosotros nos prepararemos, también, durante estos 40 días, a revivir la Semana de la Misericordia de Dios, a recibir la Semana Santa, a revivir la Semana Santa, a llegar a la Pascua de Resurrección. La cuaresma, lo hemos dicho, comienza el miércoles de ceniza y concluye inmediatamente antes de la Misa Vespertina in Chena Domini, que se celebra el día Jueves Santo. Este tiempo de conversión, este tiempo de arrepentimiento, podemos llevarlo junto a la Santísima Virgen. Podemos imaginarnos a nuestra Madre cómo estaría de unida a Jesús, unida espiritualmente, a Jesús que estaba en el desierto. Jesús rezando, Jesús haciendo penitencia, Jesús preparando su vida pública, y la Virgen María rezando también al Padre para que alcance a Jesús toda esa ayuda en ese tiempo de oración, en ese tiempo de penitencia. También la Virgen hoy está dispuesta a ayudarnos a nosotros, que queremos vivir junto a Jesús, este desierto de la cuaresma, este tiempo de oración, este tiempo de arrepentimiento, este tiempo de purificación, de mortificación, de reconciliación, este tiempo en el que se nos invita a renovar el corazón, se nos invita a un apostolado de la cuaresma, invitando también a que muchos estén junto a Jesús, un tiempo para ayudar particularmente al necesitado, un tiempo de ayuno y abstinencia. Respecto del ayuno, quizá lo sepan bien, es una obligación que tenemos los cristianos, por la cual nos unimos justamente a ese ayuno del Señor. Al ayuno están obligados los que son mayores de 18 años, y no han cumplido todavía los 59. Y días de ayuno son solo dos en todo el año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. En cambio, a la abstinencia, estamos llamados los cristianos a vivirla todos los viernes. Los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que sea determinado en la conferencia episcopal, dice el Código de Derecho Canónico. Y ustedes saben que la conferencia episcopal, aquí en la Argentina, ha establecido que se pueda reemplazar la abstinencia de carne por la abstinencia de bebidas alcohólicas o por una obra de caridad o una práctica de vida. En cambio, la conferencia episcopal argentina no ha dado normas más determinadas acerca de la observancia del ayuno ni tampoco ha conseguido la posibilidad de reemplazarlo por otra cosa. O sea, que todos los viernes del año debemos vivir esta mortificación unidos a nuestro Señor que muere en la cruz viviendo la abstinencia de alguna de estas maneras. El Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto XVI nos acaba de dar su mensaje de cuaresma, mensaje que tituló Mirarán al que traspasaron. Y en este mensaje el Papa Benedicto nos invita justamente a vivir esta cuaresma mirando a Jesús que muere por nosotros. nos dice que es un tiempo de penitencia y de oración. Un tiempo que vale la pena vivirlo como un tiempo eucarístico dice el Papa en el que aceptando el amor de Jesús aprendamos a difundirlo a nuestro alrededor con cada gesto con cada palabra. De este modo sigue diciendo el Papa Benedicto XVI en su mensaje de cuaresma del año 2007. De este modo al que traspasaron nos llevará a abrir el corazón a los demás reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser humano. Nos llevará particularmente a luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la persona y aliviar los dramas de la soledad y del abandono de muchas personas. Queridos hermanos vamos a aprovechar entonces este tiempo de cuaresma. Vamos a unirnos a Jesús en el desierto vamos a hacer la oración de una manera muy particular muy especial justamente preparándonos para vivir muy bien la Semana Santa la Semana Central en la vida del cristiano. Te recomiendo el aprovechar el bendito sacramento de la penitencia y de la reconciliación para tener el arma muy limpia y también como decía en palabras del Papa Benedicto XVI aprovechar la gracia de la Eucaristía ese alimento que nos ayuda a identificarnos con nuestro Señor porque efectivamente allí no recibimos sólo la gracia sino al mismo autor de la gracia. Madre Nuestra Virgen María te pedimos entonces nos ayudes a vivir la cuaresma que sea una santa cuaresma y que realmente nos encuentre muy preparados para vivir la Semana Santa en tus manos dejamos este propósito y también te pedimos que nos ayudes a conseguirlo que así sea. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre Señor Ángel de mi Guarda interceded por mí Inmaculada Gracias por ver el video.